En el reporte diario del avance de la vacunación en el Departamento de Córdoba, la Secretaría de Salud informó que ya se han aplicado 7,402 dosis de las 10,294 vacunas entregadas para un porcentaje del cumplimiento del 72%. El municipio que más vacunas ha aplicado es Montería con 3,509 y un porcentaje de avance del 71%, seguido de SRT con 592 y avance del 81% y Lorica que lleva un 85% de avance con 584 dosis de vacunas aplicadas. Los municipios que han recibido una pequeña asignación de vacunas ya han cumplido con la meta de aplicarlas en su totalidad. San Bernardo del Viento, San Andrés de Sotavento, Purísima, Puerto Escondido, Los Córdobas y La Apartada están al 100%. Los municipios con vacunación por debajo del 50% de las dosis asignadas en el Departamento de Córdoba son San Pelayo, de 303 vacunas asignadas solo ha aplicado 124, es decir, el 41%. Tierra Alta de 363 vacunas asignadas solo ha aplicado 268, el 46% de las dosis recibidas. Igual situación ocurre en el municipio de Planeta Rica que tiene 310 vacunas entregadas y solo ha aplicado 145 y Moñitos que de 77 vacunas solo lleva 10 aplicadas, el 13% de avance. Del total de vacunas entregadas al Departamento de Córdoba, 4.062 corresponden a las fabricadas por la farmacéutica Pfizer y 6.232 del fabricante chino Sinovac.